Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes hoy. Mi nombre es Iván Briscoi. Soy el director para América Latina y el Caribe del International Crisis Group y ustedes están asistiendo a una discusión de panel sobre los dilemas del estado de excepción en Honduras. Antes de empezar, voy a decir unas palabras muy breves sobre lo que somos en Crisis Group y lo que ha sido la intención de esta discusión y también del informe que publicamos hace unos días sobre Honduras. El Crisis Group es una organización internacional. Trabajamos en cinco regiones del mundo haciendo investigaciones a profundidad sobre conflictos, contextos de alta inestabilidad o de mucha violencia y brindamos recomendaciones a las diferentes partes en disputa o donantes o poderes extranjeros sobre posibles vías de resolución de esos mismos conflictos. Y es con esa lógica que estamos trabajando desde hace más de 20 años en América Latina, donde estudiamos ocho o nueve países la región, Honduras siendo una de ellos. Bueno, ¿cuál es un poco la naturaleza del último trabajo que vamos a estar hablando hoy sobre Honduras? Obviamente, nuestra preocupación primordial en el país, como fue durante los últimos años en otros trabajos que hemos hecho también, son los altos niveles de inseguridad, violencia. Honduras sigue siendo el segundo país más violento de América Latina hoy en día, el peor en la región en términos de femicidios y también tiene una, aunque tuvo una baja en la tasa de homicidios del año pasado, sigue teniendo niveles de violencia multífero muy alto. Y esto se expresa también en la emigración que ocurre desde Honduras, sobre todo hacia Estados Unidos. Pero en parte muy importante del punto de partida de este último trabajo ha sido la elección de Xiomara Castro a principios, mejor dicho, a finales de 2021. Obviamente, ella lidera un gobierno reformista, progresista, que quiere cambiar el modelo de seguridad, de la política de seguridad en el país, pero enfrenta las tasas muy altas de violencia, la dificultad de avanzar hacia sus objetivos y las complicaciones de combinar las medidas de emergencia en el campo de seguridad con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Todos esos temas vamos a tratar hoy y vamos a tener en el panel el autor principal del estudio que publicamos, Tiziano Breda, que estuvo con crisis que va hasta finales del año pasado. Ahora se encuentra en el Instituto de Asuntos Internacionales de Italia y también nuestro nuevo analista para Centroamérica. Pero esas preguntas sobre el modelo reformista del gobierno de Xiomara Castro y su choque en la realidad con las condiciones de seguridad tiene lugar en un contexto obviamente profundamente marcado por las medidas tomadas en el país vecino del sábado por el presidente Nayib Bukele. Cuando hablamos hoy en día de política de seguridad en América Latina, un modelo, un paradigma es obviamente ofrecido por el gobierno de Bukele que tomaba medidas extremas que en muchos puntos violan los derechos humanos para contrarrestar problemas de criminalidad que parecen enquistados en la sociedad. Obviamente queremos saber y indagar en la pregunta si estas medidas son efectivas y si replicándolas en Honduras como pretende ser el estado de excepción tiene éxito o si solamente son aplicables con éxito o un éxito parcial por lo menos en contextos de concentración de poder y pasos antidemocráticos. Y si es así ofrece Xiomara Castro una alternativa posible a esas mismas medidas extremas y podríamos ver exactamente la posibilidad de avanzar en ese sentido. Son muchas preguntas y con eso gracias a todos de nuevo por asistir. Paso la palabra a la moderadora Renata Segura. Buenos días a todos. Yo soy la directora de Junta para América Latina y es un placer moderar esta conversación que pinta muy interesante para el día de hoy. Además de Tiziano quien como decía Ivan era nuestro analista para América Central hasta hace poco y Pamela quien ha venido a reemplazarlo y a llenar sus zapatos muy grandes. Estamos muy complacidos de tener a dos colegas hondureños que nos pueden conversar desde cómo ha sido la experiencia del estado de excepción y la política de seguridad en el terreno. Está la doctora Mirna Flores quien es investigadora sobre seguridad en el CESPAN y también tenemos a Juan Enamorado quien es el director del Warrior Sulu Nation en Honduras. Cómo vamos a funcionar el día de hoy es que voy a hacerle yo unas preguntas a cada uno de los panelistas. Tenemos un par de rondas para discutir los principales temas que el informe plantea y después podremos abrir preguntas y respuestas. Debido al formato del webinar la manera como las preguntas pueden ser transmitidas es si ustedes están conectados a través del Zoom pueden escribirlas en el Q&A. La gente que está acompañándonos en YouTube infortunadamente no puede hacer las preguntas así que si prefieren hacerlas por favor vayan a nuestro Twitter y ahí ven el link para entrar en el Zoom. Para no demorarnos más entonces empiezo para tener así sea un momento al final de la conversación con el público. Empecemos entonces con Tiziano. Tiziano, cuando tú y yo estuvimos en Honduras en octubre del año pasado y empezando a hacer esta investigación la conversación sobre seguridad era totalmente diferente a la conversación que está pasando hoy. Explíquenos qué ha pasado, qué ha pasado en los últimos meses, qué pasó con las promesas que había hecho la presidenta Castro en campaña a lo que está ocurriendo hoy. Explícanos este giro tan sustancial que estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias Renata, Iván. Realmente estoy muy complacido de poder estar nuevamente con ustedes y de haber podido terminar esta investigación y ser acompañado por colegas y estimados como Mirna, Juan y Pamela que claro, va a reemplazar zapatos muy grandes. Mi talla es 46 así que tendremos suerte. La verdad, creo que es un momento importante esto para reflexionar sobre qué está ocurriendo en Honduras porque efectivamente parece haber un giro totalmente opuesto a lo que había sido la promesa de campaña de la presidenta Castro que había prometido crear un sistema basado en el control civil de la seguridad pública incluso a través de la creación de una policía comunitaria y de insistir mucho sobre la prevención de la violencia abordar las causas raíces de la violencia y en un plazo de año y medio vemos que en cambio estamos en una situación en donde se va cada vez más hacia una remilitarización de la seguridad pública y un modelo de mano durista que claramente tiene mucho que traer o reflejar de lo que está ocurriendo en el sábado tanto a nivel comunicativo, comunicacional, retórico, pero también en algunas acciones precisas. Yo creo que se debe esto a dos factores principalmente. Como justamente mencionabas, el primero es que el tema de la seguridad que pues estaba planeado a grandes rasgos, en realidad en los primeros meses de la administración Castro pues estuvo bastante ausente, no fue un tema marginado por otros temas prioritarios pues claramente el primero fue la crisis que se dio en el Congreso, en el nombramiento de la Junta Directiva que pues tomó unos meses de resolver. Luego claramente todo el proceso de reemplazar oficiales en el Estado bueno, instalarse en las instituciones, que fue un proceso muy lento y que le costó mucho a este gobierno y también digamos hubo mucha tensión en un tema que fue la elección de la Corte Suprema creo que por la segunda mitad del año no se hablaba básicamente de otra cosa. Esta es la primera razón, entonces la seguridad fue como un poco descuidada. En el segundo lugar, sí hubo ciertas medidas que se dieron puntuales sobre por ejemplo el nombramiento en la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional el tema de reemplazar instituciones lideradas por militares como FUSINA y la Fuerza Nacional Antimadas y Pandillas con la creación de una unidad dentro de la Policía Nacional la DIPAMCO y también la transición del control de las cárceles desde los militares hacia la Policía Nacional Civil, acompañados también de algunas propuestas legislativas sobre ley de desplazamiento, se empezó el debate sobre la ley de colaboración eficaz, etcétera, etcétera pero estas medidas creo que no fueron suficientemente acompañadas o de todos modos evidenciaron lo que era una problemática histórica de la Policía Nacional que tal vez no estaba en la condición en realidad de cumplir con todas las tareas que se le estaban devolviendo en términos de control de cárceles, de liderazgo en los operativos en el manejo de la seguridad pública. Esto de alguna forma creó una especie de vacío, esta transición que además fue muy costosa también se demoró como cinco meses en las cárceles, la inteligencia de la FNAMP fue mantenida en parte por los militares y entonces la policía se quedó sin mucha inteligencia y además siendo la policía un cuerpo que todavía tenía muchas deficiencias en términos de equipamiento y de personal, no había patrulla, incluso pues escuchamos muchos que no recogían denuncias porque faltaba papel en la estación policial por ejemplo esto fue como creando un vacío que grupos criminales, malas y pandillas en particular pues vimos o escuchamos que tomaron como oportunidad para expandir sus actividades sobre todo ligadas a la extorsión, incluso en departamentos que no tenían una fuerte presencia o de esta práctica anteriormente como Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara por ejemplo y esto hizo que aumentó mucho la presión de la opinión pública de muchos sectores de lo económico, de sectores judiciales, hay que decirlo también sectores militares para que la presidenta pues tomara acciones, esté más contundente porque al final de cuentas sí es cierto que la violencia ya empezó a bajar el año pasado incluso tal vez relacionada con estos reacomodos pero el número de masacres se mantuvo igual incluso creo que produjo más víctimas que en el año anterior y entonces la expansión de extorsión y la pelea que se seguían dando, se siguen dando entre grupos pues contribuyeron a en realidad dejar a la ciudadanía con una sensación que en realidad la seguridad no iba bien, no estaba mejorando sino más bien estaba empeorando esto empujó Castro a pasar de un modelo de planes incluso ideológicos a tener respuestas reactivas, cortoplacistas en muchos casos y a multiplicar un poco según las demandas o los eventos que acontecían las propuestas en el ámbito de seguridad en los últimos seis meses yo he contado cinco acciones y planes que se han implementado el estado de excepción y el plan integral contra la extensión de delitos conexos en noviembre el plan solución contra el crimen en marzo la operación Fe y Esperanza más recientemente y ahorita el candado de Valle de Sura o sea, se está multiplicando acciones que no necesariamente tienen una conexión entre sí o por lo menos no está explicada y lo que sí queda claro es que cada vez más se está volviendo a apoyar a los militares como una fuerza muy importante en el manejo de la seguridad pública la policía militar ahorita maneja las cárceles otra vez el ejército otra vez tiene una tarea muy importante sobre todo en el área rural y esto entonces está poniendo Castro un poco en esta encrucijada en este dilema entre intentar contener este descenso en la popularidad y intentar pues responder a las expectativas de la ciudadanía a través de acciones que reflejan un poco lo que está ocurriendo en El Salvador que sabemos que es algo seguramente muy popular y aparentemente exitoso aunque tenga un costo en términos de derechos humanos de detenciones arbitrarias, de muertes en cárceles realmente alto con precisamente esta necesidad de alguna forma ser coherente en mínima parte con el respeto de derechos humanos porque a diferencia de El Salvador el gobierno de Castro pues tiene dos componentes la primera es que le debe mucho a la sociedad civil hondureña de hecho tiene un vínculo, ha tenido por lo menos hasta ahora un vínculo bastante fuerte y le debe bastante por su llegada al poder porque ha sido muy importante lo que ha hecho la sociedad civil y muchos de la sociedad civil están en cargo de gobierno y entonces pues ir por prácticas de abusos, etc. pues puede ser complicado en ese ámbito pero también a pesar de ciertas decisiones en el ámbito internacional como Ucrania, Nicaragua, de las cuales probablemente se hablará más adelante en lo interno, aparte tal vez el caso de la energía, de las sedes y otras cosas en realidad el gobierno pues tiene todo interés en mantener una cooperación y una relación de confianza con los socios internacionales como Estados Unidos, Unión Europea que están muy atentos al ámbito de derechos humanos entonces creo que Castro está en esta encrucijada y aquí dejaría mi primer intervento para entender un poco cómo llegamos acá muchas gracias Gracias Tiziano por esa mirada horizontal a lo que ha pasado quizás quisiera ir ahora a Mirna Mirna, me gustaría que tú nos contaras cómo ha percibido Honduras en general este cambio de dirección que Tiziano ha descrito cuál ha sido la recepción dentro de los hondureños a la política del estado de excepción pero en general, digamos, a la idea de que la presidenta no está cumpliendo con esa estrategia de seguridad que había delineado durante la campaña Estás en mute, Mirna No te oímos En un primer momento en CESPAD cuando me dijeron mire Mirna, ¿por qué no lleva los monitoreos de seguridad? dije yo, bueno, mi trabajo va a ser bastante fácil porque no debo en perspectiva como los temas de seguridad son secundarios frente a las crisis digamos que se dan en el Congreso Nacional frente a todo ese proceso de colocar a las personas en las instituciones pero eso fue los primeros meses ya ahora pues los movimientos han sido muy fuertes y eso tiene que ver con una realidad y con un hecho objetivo solo lo voy a señalar y rápido porque ya lo hizo Tiziano se hizo mucha propaganda en los gobiernos anteriores de los logros de la seguridad en términos de reducción de índices de violencia sobre todo de tasas de homicidios mucha propaganda realmente bajaron las tasas de homicidios y la forma en que bajaron no es menospreciable de tasas de 85.5 a tasas de 38.5 por ahí de 30 y pico en estos últimos años entonces el descenso es notable y es meritorio bueno, meritorio notable dejémoslo notable pero porque el punto es que la violencia en Honduras no solo es violencia homicida y lo duro ha sido las tasas de homicidio pero lo que nos damos cuenta es que hay otras formas de violencia y que han permanecido intactas que provocan conflictos y que la estrategia reactiva que se mantuvo durante 12 años más de 12 años de inicio más de 12 años pero se intensificó en el periodo por golpe esa estrategia reactiva esa estrategia de fortalecimiento de la presencia militar de ataque digamos a las maras y pandillas y de mano dura con legislación producir una legislación que llevar a la cárcel a los mareros está teniendo sus resultados y estos son sus resultados ¿no? tenemos hacinamiento en las cárceles y tenemos digamos un panorama donde la violencia no ha desaparecido como decía Iván somos el primer país en violencia en Centroamérica el segundo en América Latina y también tenemos una violencia que se expresa digamos en la confrontación de la banda de los maras en las calles o sea la violencia no ha desaparecido la violencia está ahí y tenemos una violencia multidimensional diría y nunca se planteó un programa que abordara y que enfrentara esa violencia multidimensional entonces ese es un elemento de contexto ¿cómo se produce digamos lo que es el estado de excepción? miren que el estado de excepción es una medida reactiva la presidenta que prometió darle temporalidad a la policía militar de orden público y darle temporalidad significa terminar con ella darle un tiempo que se agonara y después terminar con ella o se quedaba en las fuerzas armadas porque no puede haber una policía dentro de una estructura militar como había en el pasado en el autoritarismo entonces promete darle esa temporalidad y también hace una serie de promesas la desmilitarización la delimitación de las funciones de los militares y de los civiles y de ahí la infinidad de promesas que hizo en campaña yo creo que ella pensaba que se podían llevar a cabo y además sus seguidores contentos nada más que el discurso no fue tan agresivo en el sentido de que en Honduras siempre había habido un arraigo muy fuerte digamos de aceptación al militarismo entonces su discurso no fue tan agresivo ese es el contexto pero ¿qué es lo que pasa? después de unos meses de acomodamiento empiezan las protestas sobre todo del sector privado de los trabajadores de transporte para que se tomen medidas contra la extorsión porque los está afectando enormemente provoca muertes dicen los trabajadores no aceptamos más muertes se toman las calles con los buses y también los empresarios empiezan a presionar el problema de la seguridad se le está yendo de las manos a la presidenta de la república frente a eso es que se declara el estado de excepción un estado de excepción digamos que responde a esa ¿cómo decir? demanda del sector privado y la demanda de los trabajadores de transporte por el impacto que tiene la extorsión en el sector transporte y también pues después sale un informe donde plantea el impacto que tiene la extorsión en Honduras entonces se aprueba ese estado de excepción y se eliminan algunas garantías no tantas como en El Salvador o sea se hace un estado de excepción semiblando o sea más acotado donde se eliminan digamos la libertad de asociación pero solo en los barrios y en las colonias donde se decreta estado de excepción digamos se limita la libre circulación se puede hacer allanamiento de viviendas como se han hecho frecuentemente donde se sospecha que hay maras y también pues se pueden llevar detenidos sospechosos directamente en las cárceles tanto por la policía militar como por los militares y la policía militar de orden público esas han sido las medidas ¿qué tan efectivas han sido? bueno pues como el tiempo es corto yo diría que la policía nacional y el gobierno ha dicho que son exitosas les ha dado un pan digamos les ha declarado todo un éxito pero en la realidad no sucede así además la presidenta de la república ha reconocido tomando otras medidas que esas medidas no han sido totalmente exitosas pero la policía ha insistido que es exitosa y lo hace en función digamos del número de detenidos habla de un número de detenidos X de no recuerdo que son como mil trescientos cuarenta y ocho detenidos en la primera fase pero de esos la mayoría son detenidos por faltas entonces los detienen los llevan a la cárcel y después los tienen que sacar muy pocos son detenidos por extorsión y mucho menos digamos por incurrir en algún delito y ser perteneciente a una madre ese es el primer problema entonces ¿cómo evaluamos una medida que no tiene cómo evaluarse? eso es lo que ha dicho la sociedad civil eso es lo que ha dicho la ciudadanía ¿cómo medimos cuando la opacidad está en pleno en la policía? y los datos que están dando no son confiables entonces es una medida que no se puede medir cuantitativamente que no se puede evaluar cuantitativamente por la opacidad en los datos de la policía y entonces en ese sentido de una u otra manera la policía nacional presenta datos que no son contundentes datos que no son confiables para la ciudadanía y miren que el DERIC dio un dato como producto de la encuesta de percepción que es importante en todas las encuestas anteriores del ERIC los cuatro actores más confiables dentro de los cuatro actores más confiables estaban las fuerzas armadas este año desapareció no están las fuerzas armadas están los grupos religiosos y está el sector salud y está el sector educación ese es un contexto importante porque también son estos elementos de contexto los que nos van a explicar el por qué ese estado de excepción no tiene el mismo respaldo y no tiene la misma efectividad que tiene en El Salvador cuando en El Salvador el presidente goza de casi toda la aceptación de los ciudadanos para llevar a cabo un estado de excepción y para implementar esas políticas menos duras y por lo menos digamos es un dato que da algunas esperanzas aunque da desesperanzas cuando vemos a una policía militar de orden público colocada en las cárceles haciendo lo que hacen la forma que lo hace y de repente la ciudadanía no tiene esa reacción de rechazo porque dice al final y al cabo o buena parte de la ciudadanía al fin y al cabo son criminales voy a volver a ti más tarde sobre la pregunta de las cárceles Mirna pero creo que esta respuesta que tú nos das sobre la dificultad de medir el éxito por la opacidad y precisamente porque no se puede medir solamente homicidios sino otro tipo de violencia es muy importante y conecta con lo que le quería preguntar a Juan porque Juan tu organización trabaja directamente en muchas de estas comunidades donde que están más bajo control de las pandillas donde hay más reclutamiento etcétera etcétera y quisiéramos oír de ti cómo se siente la situación en estas comunidades hay un cambio radical la gente está asustada o no has visto que hay una transformación de lo que ha pasado desde el estado de excepción ok bueno en primer lugar agradecer la invitación es un privilegio compartir con ustedes nuestra perspectiva a nivel comunitaria y me gustaría iniciar conversando un poquito acerca de memoria histórica digamos allá en 2003 sucedió un hecho bastante complejo en Chamelecón la masacre de un bus fue un 23 de diciembre 2003 hace casi 20 años ya pero hoy 20 años después ese hecho sigue siendo muy importante a nivel comunitario pero ¿por qué lo menciono? porque justamente ese hecho según algunos liderazgos comunitarios está vinculado con una política de mano dura es decir ese hecho fue ejecutado realizado por intereses políticos militares llevándose de encuentro a la comunidad que históricamente y desde ese momento para acá ha venido un hecho contra otro hecho y otro hecho de estigmatización y resulta ser de que este tema la militarización como ya bien sabemos ya fue como en eso 2013 que Juan Orlando pone la policía militar de orden público en las comunidades y particularmente en Chamelecón infectó digámoslo de esta manera de militares tanto el sector norte como el sector sur de Chamelecón habían como destacamentos hay hasta la fecha destacamentos o casi como batallones digámoslo de policía y qué efecto tuvo eso en 2013 prácticamente el efecto que tuvo en ese momento fue estigmatización de vulneración de derechos hacia las juventudes particularmente a los hombres en ese momento pero a nivel de los grupos criminales qué fue lo que sucedió un par de semanitas ocultos guardaditos después de eso hubo una adaptación al contexto digámoslo de otra manera incluso podría decirse en alguna medida algún tipo de negociación con estos mismos grupos y después estos grupos se adaptaron a lo que tenían y siguieron operando con ninguna interferencia pero eso por ese lado pero la sociedad la comunidad en particular los jóvenes seguían siendo como este este tema la utilización venían los militares estaban parando un grupo de jóvenes que iban de repente o para la iglesia o para estudiar o a jugar fútbol los paraban los requisaban y tomaban fotos y videos y lo compartían como un hecho exitoso seguimos aplicando nuestro mandato o sea básicamente tapándole el ojo y mintiendo en sus reportes pero qué es lo que está pasando hoy 2023 y esto es bien interesante porque pareciera que cada 10 años sucede unas situaciones de estas en las comunidades eso es interesante esto ahorita lo noto pero en 2023 con estas operaciones y estas cosas que estas estrategias que Triciano mencionaban es más de lo mismo más de lo que se vivió hace 10 años atrás más de lo que se vivió y ojalá no al nivel de lo que sucedió en el 2003 pero son cosas que paran carros bajan a las personas que van en los carros incluyendo niños y empiezan a fotografiar niños empiezan a fotografiar adultos mayores y eso obviamente es una evidente de violentación a los derechos humanos esa es una violentación a la dignidad y eso tiene una repercusión muy complicada a nivel comunitario y es este tema del pánico colectivo del miedo de la normalización de la violencia a nivel estructural eso es extremadamente peligroso porque eso solo destruye el poco tejido social que se tiene eso solo agrava la situación y en materia de sostenibilidad eso no es para nada sostenible entonces a nivel de la comunidad y es bien complicado porque ahorita mismo en San Pedro Sula con la operación candado muchos sectores bastante influyentes están diciendo no, no cerremos San Pedro Sula cerremos estos lugares donde han habido estas situaciones y esto solo es seguir estigmatizando seguir diciendo que comunidades como en Chamelecón y otras más es ahí donde está el problema cuando claramente sabemos que no funciona así o sea que los actores intelectuales que los que toman las decisiones en esa estructura no viven en estos sectores siendo honestos ¿no? entonces a nivel de la comunidad es sumamente desalentador no pinto un escenario productivo porque se está destruyendo mucho trabajo en materia de prevención de violencia que se ha venido haciendo y por ahí lo veo mil gracias son muy muy interesante Mirna porque no regresamos un poco al punto donde dejamos en la pregunta pasada que era la situación de las cárceles que claramente es de gran preocupación y que hemos visto en el caso de El Salvador es uno de los grandes problemas donde hay violación de derechos humanos ¿cómo estás viendo tú la situación en las cárceles en este momento y debemos preocuparnos por lo que está pasando ya? Sí es grave digamos la devolución de las cárceles a la policía militar de orden público es un retroceso lo ha dicho lo ha dicho el comisionado el alto comisionado de las Naciones Unidas y es una realidad y el problema es que eso a veces tiene más aceptación inclusive estaba escuchando digamos Amparo Marroquín cuando hablaba del caso del Salvador y le dice a muchas organizaciones en algún momento se van a dar cuenta de lo que significa legitimar algunas acciones entonces eso es lo que pasa en el tema de las cárceles como son supuestamente criminales se legitima mucho la muerte de las personas porque son seres humanos especiales diabólicos lo que sea o sea seres humanos a los cuales les quita la condición humana y eso es lo que ha pasado en la cárcel miren esa muerte de 43 privadas de libertad en el único centro de reclusión femenina es gravísimo es gravísimo inclusive una muerte enunciada ¿por qué? porque ellas desde dos meses atrás estaban diciendo que estaban siendo amenazadas porque no podían salir a los pasillos tenían que estar en las últimas lo que dice la cronología que hemos elaborado tenían que estar al final y tenían que estar al margen de las otras de la otra mala opositora o la mala que entraban en conflicto y eso no sucedió el día siguiente o los días anteriores sucedía desde hacía varios meses entonces esa es la situación de las cárceles las cárceles bueno no no es el estado de excepción el que ha provocado ese conflicto en las cárceles tal vez ha contribuido un poco con las detenciones y con digamos una sobrepoblación carcelaria enorme ha contribuido un poco pero ahí no está el problema el problema está en diez años atrás cuando se empezaron a aplicar políticas de seguridad mano dura cuando se eligió el encarcelamiento y llegaron a las cárceles líderes digamos de alta monta y llegaron muchachos que apenas hurtaban o eran algún tipo hacían algún tipo de trabajo para las maras y fueron encerradas en las mismas celdas y eso provoca digamos identidades que se van fortaleciendo en la exclusión porque es la exclusión plena y si en la exclusión usted tiene que decir yo soy de tal mana para que lo coloquen en esa celda ¿verdad? entonces eso se produjo con un tema de diez años entonces los conflictos que se producen recientemente son producto de toda una historia de atrás y que detona digamos con amortizamientos en las cárceles y con las respuestas hasta un cierto punto que se le están dando a eso porque la primera respuesta que dio la presidenta de la república pues fue una respuesta que uno la mira buena en el sentido de que nombra una comisión interventora para la administración de las cárceles pero esa comisión interventora tenía un problema o sea empezaron a conocer las redes de corrupción pero no conocían a fondo cómo se manejaba la corrupción el delito y la criminalidad en las cárceles entonces ahí hay una economía una economía de cómo decir de ilícitos y de corrupción que no puede ser tocada desde la micro corrupción hasta la gran corrupción desde todo ese trasiego de armas de dinero hasta el hecho de que si yo llego a la cárcel porque ni siquiera porque soy culpable sino que se me está investigando y se me está acusando si yo llego a una cárcel tengo que pagar para que alguien me acompañe a un baño a cualquier lugar porque si no mi vida corre peligro entonces esa es la situación de las cárceles y que ha provocado eso muchas cosas digamos la sobrepoblación carcelaria el CONAPRE presentó en el 2022 un informe de lo que es fundamentalmente digamos la sobrepoblación en las cárceles y la sobrepoblación está por el 200% en las cárceles de más grandes y en la cárcel de mujeres de 188% entonces esa sobrepoblación y sobre todo una sobrepoblación de personas que se identifican con una mala genera mucha confrontación y genera mucha rivalidad y eso no fue abordado no les interesó a las autoridades lo que les interesaba a las autoridades tanto si fueran militares o policías porque se han rotado las cárceles porque las cárceles son un gran negocio ¿verdad? entonces esas confrontaciones no han sido abordadas porque los centros penitenciarios son escuelas de delito son digamos lugares donde la gente tiene que sobrevivir como sea y por eso se provocan esas confrontaciones digamos porque de una u otra manera todo ese arsenal de armas que saca la policía militar de orden público no había sido identificado ¿por qué todas las actividades todo es negociación en las cárceles no son identificadas porque han beneficiado a policías a militares a policías penitenciarios a digamos a sector administrativo en las cárceles y vuelvo a la decisión la decisión es controversial ¿verdad? o sea el problema es que en algún momento uno vio una comisión interventora que podría tener difícil esa labor porque estaba en otros campos y no conocía la mayoría de adentro la dinámica de las cárceles aunque la estaban conociendo pero cuando se le entrega la policía militar de orden público el problema adquiere otra dimensión ahí sí las medidas de bukele o la bukeleización de las cárceles se está dando digamos la forma en que se presentan a los mareros casi desnudos en calzonetas unos pegados a otros es una violación de la dignidad humana ese trato la policía no lo ha tenido en esa magnitud y en esa dimensión lo tiene la policía militar de orden público una policía que tiene una mentalidad militar que no sabe nada de cárceles y que lo único que sabe es que tiene que controlar y reprimir y eso sí lo hacen muy bien controlar y reprimir pero el problema es se soluciona el problema no se soluciona el problema es cárceles gracias Mirna sí muy muy preocupantes esas fotos creo que todos las vimos con bastante alarma por lo por lo que representan y la señal que están enviando Juan quería regresar a ti y hacerte una pregunta que tú dejaste un poquito flotando al final de tu intervención si tú tuvieras a la presidenta Castro hoy enfrente ¿qué le dirías? ¿cómo podríamos hacer algo que digamos responda más a las necesidades de las comunidades que deje de hacer este tipo de señalamiento comunidades sencillamente por vivir donde viven ¿cuál sería tu estrategia? digamos si te encuentras con ella en el elevador o sea que tiene que ser una estrategia breve mientras están juntos de acuerdo sí me hace recordar una situación muy similar allá por 2013 particularmente y es que con diferentes sectores se hablaba sobre la necesidad de ser reactivos ante la situación ¿no? de los militares de contener de meter privarlos de libertad de las personas etcétera toda esta medida pero obviamente estas medidas no son para nada sostenibles ¿no? es decir no puedes estar manteniendo esas medidas durante la X cantidad de tiempo no es económicamente viable y tampoco genera o reconstruye esos tejidos sociales ¿no? siempre la solución debe de ser obviamente el tema de la prevención ¿no? pero también con la prevención por ejemplo en Chamelecón en San Pedro Sula llevan un par de décadas ya haciendo un poco de prevención diferentes actores pero hay algo muy en particular que yo personalmente lo he vivido porque yo no soy originario de Chamelecón pero ya tengo cerca de los 20 años de estar en Chamelecón y participé en muchos procesos de formación pero resulta ser de que muchos de estas estrategias o procesos de formación en materia de dar alternativas y oportunidades tienden a no a estar enfocadas o alineadas a los intereses de la juventud es decir si yo implemento un proyecto que va a beneficiar a las juventudes para evitar de que se involucren en estas cosas pero lo hago desde unas metodologías desde un enfoque que no le va a interesar a las juventudes eso no va a ser efectivo podría llegar a mis números a mis indicadores a ese checklist para decirte que el proyecto funcionó pero en materia de sostenibilidad ahí no hay ningún impacto en realidad y lastimesamente muchos esfuerzos han caído en este juego de la implementación pero no de la sostenibilidad real en comunidades y es que eso solamente se puede lograr justamente enfocándose en las bases en lo local en las comunidades que liderazgos tenemos en las comunidades estos espacios de diálogo generacionales porque eso es muy importante también o sea hace 20 años que empecé a tener relación en procesos de formación específicamente en Chamelecón miraba bastante personas adultas patronatos juntas de agua comités educativos etcétera tratando de dar soluciones a estas problemáticas y dieron una respuesta bastante productiva la recuperación del Modesto Rodas Alvarado es un claro ejemplo de ello un colegio de 2.000 estudiantes un poco más de 2.000 estudiantes por temas de violencia el estado lo iba a cerrar porque ya no tenía nada de estudiantes prácticamente y como la comunidad de manera orgánica junto con el centro educativo y con apoyo de otros actores levantaron este centro educativo que ahí está ahí está funcionando y otra vez la matrícula subiendo y todo esto pero eso es porque se va a las bases se le pregunta a la comunidad qué necesidades tienen se generan capacidades a nivel de las comunidades y yo diría específicamente pensando en ese tema de la sostenibilidad las juventudes otra vez enfocarnos en las juventudes pero de los intereses que tienen las juventudes buscar lo que nosotros como cooperación o como sociedad civil o como gobierno etcétera necesitamos pero vinculado a sus intereses porque no podemos llevar una oferta que no le va a interesar y que van a estar ahí solo por un compromiso pero al cerrar el proyecto esa cosa no funcionó y eso no funciona así solo estamos casi como que votando el dinero pero no lo estamos invirtiendo entonces el enfoque debe de ser ver los intereses de las comunidades generar estas capacidades apostarle mucho el trabajo de juventud pero desde sus intereses y algo muy importante que a los jóvenes nos gusta que nos dejen hacer no que nos digan qué hacer me explico es importante llevar este acompañamiento dar estas herramientas y no ser un obstáculo sino ser un puente que permita a las juventudes generar este empoderamiento que tanto se busca gracias muy muy interesante quisiera porque el tiempo está pasando empezar a conversar un poco más de manera global y un poco cómo se ve la situación de Honduras en el momento en la región y en el mundo y quizás le podría pasar ahora la pregunta a Pamela una de las cosas que decimos en el informe es que así la comunidad internacional esté un poquito asustada o haya digamos levantado las cejas con ciertas decisiones de política exterior de la presidenta Castro que deberían continuar fortaleciendo las relaciones con este gobierno cuéntanos un poquito cuáles han sido las decisiones de política exterior de la presidenta cómo eso ha complicado o no complicado las relaciones con donantes y con otros actores internacionales y cómo ves tú en este momento Honduras vis-à-vis la región y el planeta bueno muchas gracias para empezar bueno creo que no nos deberíamos de poner muy muy nerviosos en términos de cuáles son las relaciones Honduras China verdad que es como el que ha causado más movimiento vimos que la presidenta ha dejado de tener las relaciones con Taiwán y ha decidido irse con China en términos de una relación bilateral ahora si vemos qué es lo que se está discutiendo entre Honduras y China vemos que el enfoque va muy concentrado en un tema económico verdad o sea es un tema para desarrollar la economía para tratar de encontrar más trabajos en términos de infraestructura y tecnología creo que naturalmente en una región donde frecuentemente se llama el parque trasero de los Estados Unidos cualquier relación entre dos poderes hace como un poco de temblor en la región verdad creo que ahí tenemos que ser muy cautelosos en qué es lo que vamos a proyectar está bien si Honduras quiere desarrollar una 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 relación económica con China verdad o sea hasta la misma embajadora ella misma ha dicho los Estados Unidos tiene una relación económica con China en el tema de seguridad creo que ahí aún vemos que la relación es muy fuerte en lo que es los Estados Unidos y Honduras verdad no nos deberíamos de olvidar que simple y sencillamente Honduras tiene la base militar de Palmerola y es una de las únicas bases militares en la en Latinoamérica donde hay una relación bastante fuerte entre Estados Unidos y Honduras creo que en ese aspecto o sea eso hay un gran vínculo no necesariamente quiere decir que los Estados Unidos le está dando fondos a los militares para hacer ciertas cosas verdad ahí sí también Estados Unidos ha tomado su propia dinámica en decir bueno nosotros sí apoyamos el desarrollo de la policía nacional verdad porque en este aspecto no es civil no tiene ese nombre en comparación a ciertos de sus vecinos pero se ha tomado esa postura de que tenemos una base militar tenemos relaciones militares pero a la misma vez no vamos a darle fondos a la policía militar porque para empezar hay bastante cuestionamiento de la legalidad constitucional de cómo se ha hecho esa policía militar verdad como ya han dicho bastante de creo que han dicho todos verdad en un aspecto es que simple y sencillamente tener una una policía militar o sea el entrenamiento es bastante distinto a una policía nacional y creo que cuando vemos una remilitarización de lo que está ocurriendo en Honduras es bastante problemático si podemos ver el caso de Honduras en sí en términos de los militares siempre han tenido un rol bastante pegado a la policía verdad la policía en Honduras casi nunca se ha desarrollado al aspecto que se ha querido ha tenido unos tres cuatro reformas y digo reformas porque en realidad nunca se ha reformado la policía en sí si la comunidad internacional quisiera hacer una reforma verdadera yo creo que ahí es de ver un aspecto de no solamente tomar policías entrenarlos y de nuevo tirarlos a la olla de presión y creer que eso va a cambiar la naturaleza de cómo funciona la policía nacional no si quieren una reforma verdadera yo creo que ahí es de tomar la policía ir sacando ir filtrando y creando una nueva policía o sea lo que se está haciendo es una transición en vez de tomar policías entrenarlos y otra vez meterlos a una institución que desafortunadamente tiene bastantes preguntas sobre y le falta bastante niveles de confianza verdad creo que creo que el fenómeno Bukele es como algo que tal vez se quiera replicar pero cuando uno ve la historia de Honduras creo que Honduras lo que está haciendo en este momento es replicando su propia historia o sea no es nada nuevo que hayan incendios o que haya gente muerta dentro de las cárceles Honduras tiene una larga trayectoria de eso también creo que ahí sería un muy mal cálculo de parte de parte de la administración de Castro pensar que prenderle fuego o tener una incidencia de fuego en una cárcel no va a tener una reacción muy mala de parte de los hondureños creo que los hondureños ya han pasado por esa historia y lo que sí hace visto es que cuando se le prende fuego o cuando hay un incendio en una cárcel lo que pasa es que la sociedad hondureña se hace más crítica de las fuerzas de seguridad no siempre es como vamos a matar a todos los mareros verdad o sea es como un momento de pausa y que la gente se empieza a dar cuenta de que algo no está funcionando dentro de estos dentro de este ambiente gracias gracias Pam Tiziano digamos la misma pregunta que le hice a Juan pero si la pensáramos de manera más global ¿cómo crees tú que la comunidad internacional podría apoyar al gobierno de Castro en este momento para tomar medidas que sean efectivas y sostenibles en el largo plazo ¿qué podríamos hacer para realmente dejar de hacer esta política reactiva de la que ha hablado Mirna y más bien atender a las causas realmente profundas de lo que está generando la violencia Muchas gracias Renata yo creo que el informe plantea bastante ideas sobre temitas que se podrían tocar y pues recomiendo a los que nos están acompañando de verlo yo creo que hay tres áreas o sea tres tipos de cambios o tres tipos de áreas donde se debería actuar en lo institucional en lo legal y en lo social Partiendo de lo institucional claramente la comunidad internacional un tema donde podría ayudar mucho si es que el gobierno de Honduras la ayuda a la comunidad internacional a entender cuáles son sus planes es precisamente el tema de fortalecer lo que son las capacidades de la policía nacional y de digamos manejo incluso del sistema carcelario del país sabemos que hay bueno oficiales del sistema penitenciario nos dijeron que de 500 cámaras que tienen 300 no funcionan o sea dentro del sistema penitenciario es como puedes controlar si no sabes ni qué está pasando adentro hay un problema enorme que Mirna justamente mencionaba de corrupción dentro de los centros penales que en parte pero es debido a bueno condiciones muy precarias de los trabajadores de la guardia penitenciario condiciones de protección muy precarias donde pues ellos mismos son amenazados por los pandilleros por los penitenciantes a grupos criminales y pueden pues tomar represalias hacia ellos o sus familias en afueras de las cárceles y también pues no hay una carrera no muy definida a nivel de guardia penitenciaria entonces tanto la capacitación como la mejora de condiciones salariales y de seguridad como también pues la rendición de cuenta interna dentro de las cárceles para aquellos que efectivamente violan las leyes y permiten que se introduzcan armas drogas celulares y otras cosas creo que podrían ser de ayuda y la comunidad internacional podría ser de apoyo en esto pero aunque es cierto que haya cierta digamos interés compartido en el ámbito de la seguridad no siempre el gobierno de Honduras está ayudando a la comunidad internacional a entender qué quiere hacer me comentaba una representante de una agencia estadounidense que fue completamente sorprendida por el hecho de que anunciaron que querían hacer dos cárceles nuevas y como puedes hacer dos cárceles nuevas en un estado que de por sí es el segundo tercero digamos entre los indicadores por pobreza en América Latina que tiene mucho recurso que tiene además una situación muy precaria de control de las cárceles actuales sin plantearle esto a tus socios que están dispuestos a ayudar y colaborar en esto segundo es claramente que es entendible en mi opinión un poco tanto a nivel de imagen pública como a nivel de necesidad de llegar a algunas de llevar de llevar propuestas más corto plazistas que puedan tener un impacto en el corto plazo el tema de digamos imponer medidas más estrictas incluso de comunicar de proyectar la fuerza del estado en comparación con los presos y con las organizaciones criminales es perfectamente entendible desde un punto de vista político pero creo que Castro pues tiene la oportunidad de reformular lo que ha sido su plan de su propuesta de gobierno que finalmente en el mediano y largo plazo pues coincido que podría ser más exitoso porque como justamente estaba diciendo Juan esto viene dándose y volviéndose a dar pues de manera recurrente y no no ha solucionado el tema de la seguridad pero entonces pues se le puede replantear una transición más gradual tal vez de la que había había ido el año pasado donde de un bueno en algunos meses en algunas semanas pues se dio a las policías a la policía una tarea unas tareas que no podía pues realmente no estaban en la condición de llevar a cabo recordemos también que ha pasado por un tremendo proceso de depuración que le ha quitado un tercio de la fuerza y que muchos de ese tercio pues ahorita está haciendo causa al estado ¿no? para ser reintegrado porque de esos seis mil que se quitaron solamente dos mil pues le encontraron algún tipo de vinculación con efectivamente organizaciones criminales pero bueno hay también un tema legal que creo que es relacionado con las herramientas que tienen las instituciones para perseguir el crimen y reducir la impunidad que es absolutamente necesario en cualquier estado que quiera reducir los niveles incluso de violencia porque la impunidad es un enabler ¿no? es un factor que habilita la incentiva de alguna forma incluso el crimen violento ya que la probabilidad de ser perseguido es muy baja o sea estamos hablando de un 90% más de impunidad ya ha habido cambios importantes en el ámbito de la corrupción nos hablamos la ley de desplazamiento también es muy positiva pero sigue habiendo la necesidad pues de reformar leyes y sobre todo luego de implementar la ley de desplazamiento aprobar e implementar una ley sobre violencia de género la ley de colaboración eficaz que podría entonces pues apostarle a desmantelar redes más que pues a capturar cíngulo individuales digamos criminales que es el caso por ejemplo de lo que pasa con la extorsión donde solamente se persigue el recolector de la extorsión y no y muy pocas veces se sigue realmente el flujo de dinero y se intenta desmantelar la red en este sentido creo que sería muy importante ampliar las facultades o la misión de la CC de la que pues hablaremos que ahorita está muy enfocada en el tema de corrupción administrativa y en cambio sería importante que pudiera apoyarle al ministerio público a la policía a realmente investigar pues crímenes de alto impacto y desmantelar aquellas redes horrorosas como la por ejemplo de esos escuadrones de la muerte que en chalecos antibalas de incluso de la fuerza de seguridad pues están cometiendo crímenes realmente de alto impacto público como el que fue el magnicidio del hijo del expresidente Pepe Lobo el año pasado ahorita este del homicidio de la esposa de Magdalena Mesa y que realmente da una impresión de que son como redes bien establecidas y que realmente son intactas finalmente sin repetir mucho de lo que dijo Juan porque realmente me parece que tocó el punto central que escuché yo también teniendo la oportunidad de visitar comunidades en San Pedro Sula viendo el trabajo maravilloso que hace Warrior Sulu pero también otras organizaciones Jóvenes contra la Violencia Asociación Jaja realmente muchos muchos jóvenes comprometidos con mejorar las condiciones en sus propias comunidades y hay dos temas que resaltaría primero la cuestión de espacios públicos que es un tema que que es bastante descuidado todavía y la necesidad de no de transformar estos espacios públicos y darlos a la comunidad con un sentido de seguridad en particular a los parques con actividades colectivas que recompongan el tejido social es fundamental y el segundo es la cooperación con el sector privado que es algo que impacta mucho precisamente al no tener o sea en este momento alguien de la Rivera Hernández de la planeta de algunas comunidades de Martina de Choloma es muy de la López Arellano es muy difícil que sea empleado por ciertos tipos de empresas por venir de cierta comunidad entonces hay que romper este estigma a través de varias actividades las empresas deberían ofrecer talleres de capacitación deberían incluso pues a veces entregarle algún capital semilla a aquellos que están identificados por la sociedad por la comunidad como jóvenes que pueden realmente tener un futuro incluso emprenditorial y también el Estado en este sentido debería apoyar ofreciendo seguridad no solo en términos de policía de presencia de fuerza de seguridad pero también de asegurar que haya servicios por ejemplo o sea es muy difícil desplazarse de una colonia como esta al centro de San Pedro Sula o otros lugares las rutas de buses ya no llegan dentro de la comunidad desde el COVID o porque ha empeorado la seguridad por la extorsión entonces esto es otra manera de marginar realmente y de volver la vida imposible a aquellos jóvenes que quisieran conocer trabajar estudiar y no no tienen esta posibilidad entonces el Estado creo que así debería ser ese garante de que los precios sean justos de los tiquetes y de que el servicio de buses sea suficiente para pues garantizar esta libre movilidad y que a cambio claramente de ofrecerle más seguridad a aquellos sectores que tienen que son muy víctimas de la extorsión ahí me quedaría muchas gracias gracias una buena lista y quisiera terminar estamos tenemos ahora unos 10 15 minutos más antes de terminar pero antes de entrar en las preguntas del público si quisiera que hablemos un poquito sobre la comisión contra la impunidad en honduras que es un tema que ha sido muy muy discutido en honduras durante la campaña pero ahora también sabemos que hay una comisión de las naciones unidas presente en este momento en el país tratando de impulsar la siguiente fase Pamela porque no nos cuentas un poco cómo ha sido el proceso de negociación dónde estamos y cuáles son las esperanzas que hay sobre esta comisión porque hay tanto interés para que esta funcione bueno creo que todos ayer respiramos un poquito livianito cuando vimos que el congreso quitó dos de las leyes cual en un punto quisiera que se removieran verdad a dónde estamos actualmente es que el grupo de expertos ha llegado al país el lunes y se ha estado reuniendo con diferentes sectores ya sea la corte suprema de justicia la presidenta verdad diferentes áreas así como el ministerio público también que es un actor principal para que una comisión internacional de esta naturaleza tenga bastante empuje y arraigo ayer en la noche sí se derrogaron dos de los de las leyes verdad una que es sobre el lavado de dinero y el otro que es había limitado los esfuerzos de que el ministerio público pueda indagar o investigar a ciertos actores entonces creo que en ese aspecto si vemos como una entrada que antes creo que se estaba cuestionando bastante el congreso nacional en realidad va a derrogar estas leyes o completamente va a cerrar las puertas a que una Sisi pueda tener una esperanza en Honduras verdad entonces creo que hasta el momento si vemos como una parte de o sea pasos hacia el frente de una perspectiva hondureña también la presidenta de la corte suprema de justicia o sea si dijo verdad que son serían bastantes leyes las cuales se tendrían que reformar y tomar en consideración para que una Sisi de verdad tenga un nivel de o sea que de verdad tenga poder y ejercer qué es lo que el pueblo hondureño quiere la presidenta también a la misma vez ha pedido que se acelere el proceso y que se instale una Sisi lo que sí sabemos es que el equipo va a estar hasta diciembre de este año y ellos van a hacer evaluaciones están hablando con diferentes sectores de la sociedad hondureña para asegurarse que toman todos o sea que estamos tomando todas las perspectivas en consideración y hacer las reformas necesarias verdad creo que viendo qué es lo que pasó en Guatemala y tratar de no replicar ciertos aspectos o asimismo tomando el ejemplo de la Masi en Honduras y como los hondureños querían una organización que tenía mucho más poder que podía en realidad atacar el tema de corrupción verdad y creo que el tema de corrupción es uno que nos incomoda bastantes verdad creo que es algo bien delicado porque para también una comunidad internacional si las bases para tener una comisión no están puestas o sea no veo que una comunidad internacional entre a eso no van arriesgarse creo que ya tomando en consideración experiencias de la Masi así como experiencias de la Sisi creería que vamos en buen camino pero creo que al final del día es o sea lo que siempre se ha querido que es simple y sencillamente el pueblo hondureño tendrá que mantener el ojo verdad en cómo es que vamos a cómo es que se va desarrollando todo esto porque sin un peso doméstico fuerte a veces es muy difícil que una comisión internacional entre al país lo que sí sabemos es que en este año ya nos dijeron o sea viene la evaluación y si todo no sale bien en el 2024 se podría implementar una Sisi en Honduras gracias y claro Pamla la pregunta que todos tenemos es si se va a implementar de una manera en la que sea suficientemente independiente fuerte y que si llegara a ver cómo ocurrió en Guatemala empezaron a hacer investigaciones sobre gente del poder igual puedan permanecer claro esa creo que Guatemala pesa fuerte como un ejemplo tanto de lo bueno que se logró pero también de la manera tan abrupta como fue cerrada y que muestra que obviamente estas investigaciones cuando empiezan a entrar en ciertos terrenos pues se ponen complicadas políticamente tenemos muy breve tiempo antes de terminar entonces si les parece lo que quiero hacer es voy a hacerles las dos preguntas que están en el Q&A pero darles a todos un chance para contestar las preguntas y decir cualquier cosa que quieran añadir antes de que terminemos los temas son dos uno más bien concreto sobre el papel que ha tenido el Congreso Nacional en la aprobación del Estado de excepción en el que pareciera que el Congreso sencillamente está como poniéndole el rubber stamp como decimos en inglés ¿no es cierto? aprobándolo de manera muy automática pero no realmente haciendo un debate sesudo y como consciente de la aprobación entonces ¿qué consideración tienen ustedes sobre si el Congreso está haciendo el papel o no que tiene de balance de poderes? y la segunda pregunta es una que me parece muy importante y que es un tema que hemos estado conversando bastante en Crisis Group cuando consideramos El Salvador y otros y es que naturalmente la militarización tiene muchos problemas pero también es muy popular dentro de ciertos sectores de la población que ven que es la única alternativa que es más o menos efectiva cuando hay problemas de violencia tan grandes y la pregunta está un poco orientada en ese sentido si la ciudadanía no confía en las autoridades y hay vacíos de poder e impunidad ¿cómo contestar a estas a estas preocupaciones sobre la militarización cuando la gente en general está está bastante digamos en un sentido las aprueba veo que Mirna apagó su cámara no sé si quieres empiezo con Juan si te parece bien mientras tú contestas bueno Mirna ya te tengo en la cámara entonces empieza tú si quieres dando una respuesta a estas dos preguntas y cualquier comentario solo notando que tenemos solamente como 10 minutos más a máximo antes de que nos volvamos calabazas como en ese incierto bueno voy a ser breve para dejarle el tiempo a Juan también los que quieran participar la militarización ha sido muy fuerte y ha tenido un apoyo muy fuerte en Honduras hay una cultura militarista arraigada en la población que legitima digamos la intervención de los militares en casi todas las instituciones los militares pueden ser de todo en todas las instituciones son todos los gobiernos el tema es que esa cultura militarista yo siento que empieza a tener cambios y el ejemplo que les ponía es el del Eric el hecho de que ya no estén entre los principales actores que sean los más confiables y eso tiene que ver con toda la trayectoria que sucede después del golpe de estado la intervención que tiene sobre todo en la represión del movimiento social las muertes que se produjeron los informes que rinden las organizaciones de derechos humanos sobre la intervención de la policía militar de orden público y los militares en violaciones sistemáticas a los derechos humanos o en violaciones a los derechos humanos entonces eso yo creo que ha calado en la población hondureña como para que desconfíe si me pregunta a mí si un ciudadano confía cuando ve en una esquina a un policía militar de orden público porque le está en un estado de excepción y eso le garantiza seguridad yo le digo que no el ciudadano no cree en policía militar y no cree en militares y tampoco en la policía nacional que ese es el problema en ninguna institución de seguridad cree ya con el tema de las cárceles como decía es un tanto distinto si se legitima se legitima muchas veces porque se trata está tratando con personas que bueno supuestamente incluyeron un crimen y porque la percepción de inseguridad que crean las cárceles con esos amantinamientos que los ciudadanos ya se ven digamos casi amenazados por toda esa población que sale y que hace lo que quieren las cárceles entonces yo creo que tocar esa cultura militarista es un compromiso no sé si lo va a poder cumplir la presidenta señor Mara Castro porque yo siento que no se está buscando las mismas salidas que se buscaron en el pasado y las mismas salidas es recurrir a los militares estar bien con los militares inclusive miren reconstruir toda la manera en que llega la policía militar de orden público a las cárceles y es la persona que ponen de jefe les dice que esa es la policía militar de orden público ellos dicen venimos a poner orden pero además no solo es que van a estar en temas de seguridad sino que orden administrativo orden de todo tipo como si ellos tendrían que tener esas funciones entonces yo siento que el militarismo está ahí que no se ha podido desmontar esa estructura y que se le va a ser difícil desmontarla a la presidenta Castro si no cambian de estrategia porque muchas veces desde el mismo gobierno desde la misma gente que estuvo de repente en las calles ahora se legitima el digamos el abuso de poder el abuso que se hace contra en las detenciones el abuso que se comete en las cárceles entonces eso es más peligroso ¿por qué? porque se suponía que íbamos frente a con una política distinta pero se está reproduciendo la misma política del pasado con nuevos actores y eso crea desencanto entonces habría que apelar no recuerdo quién lo dijo a esa idea doña Xiomara se comprometió la presidenta Castro se comprometió al respeto de derechos humanos se comprometió a fortalecer la democracia se comprometió la desmilitarización entonces se tienen que dar avances en esa línea gracias Mirna Juan sí a mí me gustaría hacer un poquito de mención sobre este tema de los toques de queda llamados que hay en las comunidades y es que en realidad poner un toque de queda pónganle 11 de la noche a 4 de la mañana que fue una de las recientes negociaciones que se logró con los sectores municipales pero también económicos del departamento en realidad o aún un toque de queda completamente 24 horas o cosas por el estilo al final de cuentas eso no eso no tiene ningún impacto en materia de resultados es decir o sea es decir nadie anda en las calles por ende ni la ciudadanía que es quien mueve del país ni tampoco las bandas criminales o sea a las bandas criminales no les ha afectado tener un batallón digamos de vecinos con 600 militares con AR-15 de uso israelí etcétera no les ha afectado esos drones de guerra que solo en películas se suelen ver esas cuestiones pasaban aquí en la comunidad eso no ha servido no les afectaron huracanes no les afectaron COVID o sea no les ha afectado nada de eso entonces un toque de queda no va a venir a hacer la diferencia pero si va a venir a permitir una vulneración exorbitante de derechos en la ciudadanía y vamos a lo mismo o sea lo que se necesita trabajar es no normalizar la violencia no o sea fortalecer el estado de derecho fortalecer los derechos humanos que la ciudadanía común en general sepa cuáles son sus derechos y cómo construir comunidades más seguras eso sería mil gracias Juan Pamela bueno yo creo que todos estamos diciendo la misma cosa solo que en diferentes maneras ¿verdad? creo que se la ponemos difícil un poquito al Congreso Nacional o sea ahí creo que la crítica es si el Congreso Nacional no me aprueba un estado de sección entonces ¿cómo me va a ayudar a resolver el tema de seguridad? ¿verdad? si o sea si hacemos un resumen de todo lo que estamos diciendo es lo que sabemos es que la mano dura no nos ha funcionado nos ha evolucionado y complicado la temática de seguridad ¿verdad? entonces lo que sí no en realidad nunca hemos visto es una política de prevención verdadera que no sea de cinco años ¿verdad? que suele ser lo que normalmente vemos en bastantes de las comunidades si queremos jalar de los estudios que se han hecho yo creo que Colombia tiene un estudio fenomenal donde básicamente se enseña que cuando uno mete a los militares a las comunidades si bien le reduce los índices de violencia o de crimen pero simple y sencillamente en el momento en cuando están los militares porque hay presencia militar entonces pues todos nos vamos a portar bien tal vez nos vamos a ir a esconder pero en el momento en que esos militares se remueven de esa área regresan los problemas y en el caso de Enduras también frecuentemente se ha dicho que no solo regresan esos problemas sino que también se corre el riesgo de que estos actores criminales se vengan de la población ¿verdad? y que haya una retaliation y que haya actos en contra de ciertos individuos que ellos creen que fueron la causa por militarizar esa área ¿verdad? o sea regresando al punto que creo que es el punto mayor del informe es lo que nunca hemos visto es una política de seguridad verdadera y la política de seguridad no solamente tiene que ser represiva sino que también tiene que ir de la mano de prevención para no llegar a estos extremos se tiene que ver una profesionalización de la policía que honestamente en Honduras no se ha visto si vemos los fondos que el estado le está dando a los militares así como las policías se ve una preferencia aún por los militares ¿verdad? entonces creo que si bien creo que también todos bastantes expertos dicen bueno la primera fase de cualquier tema de seguridad si tiene que ser como un control de los territorios que tal vez es lo que está haciendo la presidenta en este momento si la presidenta quiere no replicar las historias de Honduras en sí entonces creo que ella requiere de una segunda fase y esa segunda fase es donde es muy importante colaborar con programas de prevención con el sector privado ya para atender esos esfuerzos que nunca han sido atendidos en Honduras en sí muy bien gracias Cristiano vas a tener la última palabra ¿tiene tiempo la presidenta de cambiar las cosas? ¿qué crees? ¿hay chance para un giro? la pregunta del millón no yo coincido con todo lo que se ha dicho hasta ahora agregaría que a veces hay que claramente tomar en cuenta digamos las iniciativas de mediano y largo plazo pero claramente los gobiernos necesitan ofrecer algo visible en corto y mediano plazo y entiendo entonces esta punción para encontrar medidas yo creo que lo que se puede hacer para apoyar al gobierno y mejorar determinada ajustar el tiro en ciertas cosas es evitar lo que ha ocurrido en El Salvador en primer lugar en donde toda la sociedad social civil se ha opuesto totalmente a las medidas a pesar de que tuvieron resultados a pesar de que fueran extremadamente populares con razón porque claramente habían violaciones inmensas de derechos humanos pero desde un digamos un choque que al final de cuentas solamente ha apoyado a Bukele o sea ha ayudado a Bukele a volverse cada vez más popular ha ayudado a polarizar la sociedad a identificar como enemigos de la seguridad a la gente de sociedad civil a los defensores de derechos humanos y ha creado un ambiente entonces muy tóxico en el debate público creo que para evitar esto y viendo también las diferencias que se han dado hasta el momento porque es cierto han salido ahorita estas imágenes de las cárceles muy parecida a lo que ha ocurrido en El Salvador se ha implementado está implementando un estado de excepción pero no he visto hasta el momento este nivel de denuncias de detenciones arbitrarias de gente inocente en las cárceles de muertos en las cárceles debido a abusos policiales entonces yo creo que todavía hay espacio para por ejemplo exigirle al gobierno una mejora ¿no? o sea es entendible que la policía militar aunque no debería ser su rol pues si en este momento la policía nacional no está en la condición la policía militar tal vez puede ponerla un poco más en orden bueno pero entonces impongamos medidas más estrictas de supervisión una colaboración con los mecanismos de protección de derechos humanos que existen en el país para asegurar que esta medida no sea acompañada de abusos esto es algo que creo que debería ser exigido para mejorar para ajustar el tiro mientras se preparan mientras se trabaja para fortalecer las iniciativas a nivel de prevención de violencia comunitaria y mientras se fortalece y se capacita la policía nacional yo creo que esto es lo que se puede exigir y bueno en términos del congreso también coincido creo que nadie quiere ser visto como el que digamos se opone a la seguridad de los hondureños entonces no veo como en ese escenario las fuerzas políticas puedan oponerse ¿no? a esta medida mientras sobre todo esta medida siga teniendo porque es cierto que las tal vez las fuerzas armadas no estén en los primeros lugares de las encuestas pero si la medida de estado de excepción creo que tiene una aceptación entre 60 y 70% si no estoy mal entonces mientras esto quede así hay que entender también este reclamo popular e intentar causar el tiro más que oponerse completamente a ello yo creo yo creo que si lo puede hacer la presidenta además se puede exigirle que realmente cumpla con su promesa de refundar al estado en lugar de acoplarse al pasado que tanto ha criticado en los últimos años entonces ojalá si se pueda hacer gracias Cristiano bueno creo que estamos ya en el tiempo que habíamos previsto agradeciéndonos a todos le doy la palabra a Aaron para que cierre muchísimas gracias Renata gracias a todos los panelistas y los asistentes solamente quería decir hay tres cosas que aprendí o por lo menos digerí desde las diferentes presentaciones que me parecen muy interesantes muy relevantes para sentir pensar en el futuro en Honduras el tema de la estigmatización que planteó Juan de las comunidades en San Pedro Sula algunas que tienen estados de excepción y otros que quieren estados de excepción para otras partes de la ciudad pero que ellos mismos no sufren bajo esas bajo esas mismas reglas que parece extraordinario segundo que que existen los las el legado de las políticas de seguridad de antes sigue teniendo un papel muy importante y vimos eso claramente en lo que dijo Mirna sobre las cárceles la política de las cárceles tiene más de 10 años y la respuesta a los problemas en las cárceles está de alguna manera parte de la política de antes también el problema se creó antes y las respuestas existen desde antes es muy difícil innovar dentro de un sistema construido bajo otro bajo otra política ahí existe una inercia y por último tercio creo que voy a voy a digamos destacar lo que dijo Pamela que Honduras tiene su propia historia su propia historia de tragedias y algunos logros en el tema de seguridad es verdad pero también desde afuera desde otro lado la frontera viene nuevos tópicos imágenes discursos y también deseos deseos la ciudadanía de una gratificación instantánea de un mundo sin violencia sin homicidio sin criminalidad y los deseos los políticos para ganar elecciones y tener extrema popularidad y es muy difícil digamos evitar esas influencias así que la propia historia de Honduras inevitablemente se va a mezclar con la historia de otros países esperamos que es el modelo de la comisión contra la impunidad que gana y no el otro pero será seguramente un poco los dos pero seguimos con mucha atención lo que pasa en Honduras gracias de nuevo a todos y hasta la próxima hasta luego gracias Gracias por ver el video.